Lógicamente esperan ver una resolución favorable de este partido para Guillermo Coria que saca 6-5 en el tercero. Lo cerró bien el punto Calatrava pero nunca está cerrado si está Coria del otro lado de la cancha. El clásico saludo matador 6-2, 6-7, 7-5 de un inicio fácil a un final muy trabajado, muy complicado. Se hizo Alex Calatrava para Guillermo Coria, el reciente ganador del torneo de Viña del Mar, uno de los polos de atracción que tiene esta Copa IT&T. Mucha gente vino para ver a Guga pero mucha gente también llegó más temprano para ver a Guillermo Coria. Impresionante el tema de la convocatoria, estamos hablando de más de 5.000 personas, intuyo el partido de mayor convocatoria de tu carrera hasta ahora. Sí, la verdad que estoy muy contento, que me apoyen, la verdad que me alentaron muchísimo, me alentaron muchísimo el ánimo. Me explotaba la cabeza cuando terminé el primer set pero bueno, yo creo que las ganas de ganar superó el cansancio. Más allá del cansancio físico, ¿cómo estás del cuerpo en sí, el tema del hombro, en fin? Bien, bien, no me duele nada. Me agarró un pequeño dolor aquí en el cuello que no podía doblar la cabeza, que no sé por qué. Pero te digo la verdad, la gente me motiva muchísimo, me da muchísimas ganas de jugar. Estás obviamente en la segunda rueda, no es lo mismo ganar en viña que estar avanzando en Buenos Aires, es una presión extra no solamente por los puntos y los premios. ¿Cómo me imaginas lo que se viene? Bueno, ahora mañana no sé si juego, si no juego voy a descansar. Bueno, mejor voy a descansar y me voy a preparar muy bien para jugar el próximo partido con la medicina y que va a ser muy duro. Un abrazo y que vaya a todo bien. Muchísimas gracias. Gracias.